Bueno, venimos muy entusiasmados porque la venta está siendo linda, linda. Hay entradas para vender todavía, pero se ha vendido bastante. La gente, se han armado grupos para ir al desfile, para poder participar. Y bueno, vamos, vamos, estamos con fe. Bueno, recordamos los detalles. Va a ser el próximo 24. El 24 a las 5 de la tarde, allá en La Posta. Los 550 pesos la entrada. Niños a partir de 5 años, menores de 5 años no pagan, mayores de 5 años. Menores de 5 años pagan la mitad, mayores de 5 años pagan el ticket entero. Bien, recordamos los lugares donde están a la venta las entradas. La Posta hay, Vieja Estación, Belísima y Mis Abuelos, Tienda Mis Abuelos. Bueno, la expectativa es buena, me decía, ya hay varias entradas vendidas, pero todavía quedan para vender. Y bueno, el objetivo de lo recaudado va a ser destinado a... Es todo destinado a la asociación Down para poder tener la casa propia. Los eventos que se van a hacer de aquí para adelante es para poder recaudar el dinero, para poder comprar el terreno o la casa propia que este grupo nos está ayudando. O sea, hablamos directamente, todo lo recaudado es lograr la casa propia, lograr el terreno o lograr ya una casa edificada, las modificaciones que haya que hacer, o sea, se está dispuesto a eso y lo recaudado va con ese destino. Sí, lo recaudado va solo para eso. Solo para eso porque la asociación tiene como el dinero que le entra de los chiquilines, entonces ese dinero no se va a tocar, es solo para la casa propia. Los que se quieran sumar a ir el 24 para pasar una tarde linda, a participar, a ver el desfile y a ver a los chiquilines que van a estar, que nos vamos a tener pilas de sorpresitas para la gente, vayan contentos, en grupo si quieren, para poder tener una tarde linda, divertirse. ¿Algún número que pueda ser referencia para alguna consulta, algo sobre la asociación o que quieran comprar entradas? Yo les doy mi número 099-85-6611, ahí me llaman y bueno, cualquier cosa estoy a las órdenes. ¿Cómo viene siendo el funcionamiento? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es la situación de la asociación? Y bueno, va valiendo, va valiendo porque para los chicos tenemos fonaudiólogo y fisioterapeuta. Para los chiquitos que todavía no caminan y eso. Y bueno, para los nenes más grandes el fonaudiólogo es fundamental también, para los hasta 12 años, 14. Y después tenemos para los grandes, que es un grupo grande de chiquilines, gastronomía, profesor de computación, maestra de apoyo, Zumba con Santiago Vargas, que es el profesor de ellos. Tenemos también profesora de gimnasia y pasan bárbaro los chiquilines, se divierten.